Bueno, delegada del Gobierno, Vicelén Dakari, consejera de Cultura y Políticas Lingüísticas, director general del ICA, director del Festival de San Sebastián, directora de Tabacalera y querida María Zamora, Premio Nacional de Cinematografía 2024. Amigos y amigas, siempre ha habido un vínculo definitivo entre el cine y el más sencillo acto de comunicación. Contar a una historia, lograr que nos escuchen, que nos vean. No es complicado en apariencia. Todos los relatos tienen de hecho idéntica ambición. Llegar a donde quieren llegar. Pero quienes habéis participado de una película, en cualquiera de sus fases, conocéis la complejidad de esta tarea y lo difícil que es. Porque todas y todos habéis presenciado ese milagro en movimiento, ese instante en el que las piezas se encuentran su hueco definitivo y acaban encajando. Entonces la película, ese proyecto colectivo que ha superado dificultades inimaginables y alguna más, se proyecta en una sala y, atravesando la oscuridad en tiempo récord, se instala en nuestra memoria y nos transforma a nosotros para siempre. Esa es, para quienes trabajáis y vivís para el cine, la auténtica fascinación, la verdadera epifanía. Hoy estamos en la casa donde se obra ese prodigio todos los años, en San Sebastián, sede de un festival que en su edición actual se ha convertido ya en nuestra gran ventana internacional al mundo del cine. Han pasado tantas historias por Donostia, hemos visto tanto cine de calidad, nos hemos emocionado de tal forma que toda esa energía ha acabado impregnando el día a día de esta ciudad. Capas y capas de belleza, de reflexión y creatividad que han dejado también su huella en centros de cultura contemporánea como Tabacalera que hoy nos acoge. Una impronta que está también en la gente. San Sebastián ha conseguido crear un público inigualable y ese entusiasmo, ese amor por el cine forman parte de la fórmula de éxito de este festival. Es un honor, por todo ello, participar como ministro de Cultura en esta celebración y entregarle el Premio Nacional de Cinematografía 2024 a la productora María Zamora por, y cito el fallo exacto del jurado, fortalecer la presencia del cine independiente español en el mercado internacional, incidiendo en miradas sensibles y diversas, cierro comillas. Gracias a María Zamora, a su audacia e intuición, el milagro se ha producido en varias ocasiones. Y uso deliberadamente el verbo producir en este caso, porque las productoras estáis ahí para que todo eso suceda, sois la garantía de que suceda. Un trabajo que se inicia mucho antes del propio rodaje y que es un sustento indispensable, no solo financiero, de la vida de cualquier largo, serie, documental o cortometraje. La producción es un eslabón poco visible pero capital, al mismo tiempo en la cadena de talento que desemboca en una película. María Zamora ha venido desplegando, a lo largo de dos décadas, un extensísimo catálogo de afinidades selectivas. Ha sido capaz de crear un vínculo muy singular con las directoras y directores con los que ha trabajado. Y ese diálogo fecundo nos ha legado excelentes largometrajes, reconocidos en grandes festivales internacionales, películas como Corno, De Xayone Cambroda, Concha de Oro aquí en Donostia, que la que tuvimos el placer de verla ayer, o El oso de Oro en Berlín para Alcarrás, de Carla Simón, por nombrar solo dos de ellos. Ha habido más galardones, reconocimientos todos ellos a la excelencia profesional, pero también a esa mirada de María Zamora, que asumo constantemente riesgos y que prioriza el valor social del hecho cinematográfico. Nuestro audiovisual, el audiovisual español, es industria pero también cultura, trabajo y creatividad. Ese es algo que siempre va un poco más allá, porque tenemos en nuestro cine, como en el cine que lleva la firma de María Zamora, una guía inmejorable para leer y entender mejor el presente. Por eso nuestro Ministerio de Cultura ha querido asumir un compromiso real con la producción independiente de nuestro país que hoy celebramos. Creemos firmemente en la independencia, en la diversidad, en el riesgo y en la vocación internacional de la cultura española. Necesitamos esos valores y por eso celebramos hoy aquí en San Sebastián la importancia de este premio nacional a María. Hay algo más que me gustaría destacar en mi intervención. Una lección práctica que hemos aprendido contigo María y que tiene que ver también con el feminismo y con la presencia cada vez mayor de las mujeres en nuestra industria cinematográfica. Mujeres productoras, mujeres directoras y guionistas, se ha dicho aquí antes que yo, directoras de arte, directoras de montaje, fotógrafas, actrices, mujeres en la distribución y en la exhibición, en los festivales y en la comunicación especializada del cine. Con tu trabajo, María, has propiciado el talento y el esfuerzo de muchas otras mujeres que lleguen donde debía haber llegado naturalmente, rompiendo atávicas desigualdades, silencios, violencias y discriminaciones que aún persisten, pero que entre todas y todos tenemos la obligación de superar. Una obligación de la que somos muy conscientes en el Ministerio de Cultura y que pone en particular en valor todo tu trabajo. Las mujeres del cine de nuestro país, como María Zamora, han seguido adelante juntas, con sus producciones, con sus guiones y proyectos, con esas magníficas películas que nadie tiene el derecho de arrebatarnos. Llegan cada día más lejos, con más historias, con narrativas singulares diversas, necesarias para comprender el mundo en su plenitud. Y eso es también lo que ha hecho María Zamora y es por lo que me hace especial ilusión hoy personalmente también estar aquí con ella y con todos y todos vosotros. Traer el testigo y la voz de las mujeres de la industria cinematográfica, abatir sesgos injustos y traspasar barreras que ya nadie puede tolerar ni va a tolerar en este país. Gracias por tanto, María, por hacer de nuestro cine un lugar mejor. Enhorabuena por este Premio Nacional de Cinematografía tan merecido y sigue apoyando películas que nos hablen con tanta verdad de lo que somos y de lo que queremos ser. Enhorabuena.